Bueno, Rafa Cabrabello, aquí estamos en el Patin Green del campo del Yumeira Golf Course, del Earth Course, donde se juega esta semana la final de Dubái. Bueno, Rafa, cuéntanos un poco la última semana, cómo ha ido la cosa, cómo fue en Turquía, que según nos han contado no estuviste en plenitud física, ¿no? Sí, bueno, la verdad que en Turquía fue una pena, arrancó muy bien y después me enfrié un poquito el segundo día, no pude conseguir mantener el buen nivel de juego, el fin de semana jugué bien también, no me puedo quejar, la verdad, dos vueltas bajo par y realmente, bueno, pues sí, estaba un poquito tocado físicamente, un poquito con gripe, pero bueno, tampoco eso excusa, la verdad, el tiempo era bueno, no me sentía muy mal por el campo, pero sí que terminaba bastante agotado, pero bueno, ya esta semana me encuentro bien, me encuentro mejor, he empezado a hacer gimnasia de nuevo, así que con ganas que esta es la que manda, esta es la que manda. De hecho, aunque no lo quieras poner como excusa, pero realmente después de la ronda ni siquiera podías practicar, no podías quedar teniendo... Yo estaba bastante cansado, sí, estaba bastante cansado y me iba a descansar, bañera de agua caliente y nada, ponerse bueno. Bueno, ¿cuál es el objetivo esta semana, Rafa? Último torneo de la temporada, aunque te queda todavía la Copa del Mundo la semana que viene, pero último torneo del circuito europeo, rondas el puesto 40 de la Race to Dubai, ¿algún objetivo te planteas esta semana? Hombre, a ver, o sea, objetivo concreto, concreto, ¿no? Porque no tengo así ninguno que esté realmente muy cerca, o sea, realmente para cumplir los objetivos que me gustaría, que sería, pues, top 30, por ejemplo, sería volver a tener un buen año, pues, te voy a jugar muy bien, ¿no? Entonces, pues bueno, ya si desde el momento que tienes que quedar top 4 o una cosa así, pues ya marcarte un objetivo más allá de eso, pues, es difícil. Me gustaría seguir jugando bien, continuar las buenas sensaciones del final de temporada y, bueno, la verdad que este año no han terminado de salir muchas cosas, me han faltado tener buenos finales o tener los cuatro días correctos y estar embelesado los cuatro días sin cometer ningún día a pinchar un poquito y, pues, si esta semana fuera así y pudiera tener la mejor semana del año aquí, pues sería, sería, ese es la verdad que ese es el objetivo, el reto que me marco para esta semana. Rafa, por cierto, vemos ahí una nueva manchita que es en la camiseta, en el polo, es una nueva publicidad, cuéntanos qué es exactamente y, bueno, cuál es el acuerdo que tienes con ellos. Bueno, es un banco de aquí de Dubái, el Emirates NBD, y es el 50 aniversario de ellos y entonces, pues, hemos llegado a un acuerdo para la tanda del desierto, tanto esta semana como las tres primeras de la semana, del año que viene, la de Abu Dhabi, Qatar y Dubái, y esperemos que la relación nos guste a los dos y se pueda continuar, se pueda crecer a partir de ahí. La semana que viene hablábamos de la Copa del Mundo, un torneo que imagino que te hace una especial ilusión, ¿no? Sí, sí, desde luego, es la primera vez que represento a mi país como profesional, desde amateur, pues, tuve la oportunidad y el honor de hacerlo muchísimas veces, pues, de profesional no lo había hecho hasta ahora y jugar con un grande compañero como es Miguel, pues, todavía más, ¿no? Oye, según nuestra intuición, por lo menos, este campo, por sus características, más o menos, digamos, que se adapta a tu juego. ¿Tú sientes lo mismo cuando estás sobre él? Sí, a mí me gusta el campo, me gusta mucho el clima que tenemos aquí en Dubái, evidentemente Dubái es una ciudad que me trae muy buenos recuerdos y, nada, lo pasé cada semana, es una semana buena, al final, hombre, que el campo se adapte a tu forma de jugar, pues, te hace sentir más cómodo y te da confianza, pero al final tienes que hacerlo igualmente, entonces, sí, es una ayuda que me encuentre cómodo y que me guste estar aquí, pero al final el trabajo hay que hacerlo, lo tenemos que hacer todos por igual. Y una última cosa, las vacaciones, ¿todo bien, todo en orden? Todo perfecto, todo perfecto, exacto. Vale y bien, vale y me cuida bien, sí. Muy bien, pues, muchas gracias Rafa y mucha suerte. Hasta luego.